¡Suscríbete al canal! Día 2 y día 13 No sé qué día subir este vídeo, supongo que mañana lo tendréis gratis ¿Vale? Si os dais prisa Carreras, coches, explosiones Es un juego muy extraño ¿Vale? Pero está divertido Primeras impresiones, ya os digo Vídeo patrocinado, pero que sea patrocinado No quiere decir que mi opinión Este comprada, ¿vale? Si el juego me parece una mierda Lo voy a decir, si me parece que está guapo Lo voy a decir también Finfus Supongo que estoy con Finfus, pero no me contesta Voy a poner el chat, tío Por si queréis hablar y tal Deja un chat ahí Mi novia ha renunciado a su trabajo y a mí me han aumentado el sueldo ¿Puedo decir que me he convertido en su guardadí? ¿Por qué? ¿La mantienes? Voy a bajar un poco el volumen, ¿no? Sí, está muy alto ¿Qué pasa, Finfus? ¿Quieres saludar? No Ah, bueno, vale ¡Me he estampado! Vale, ¿cómo te invito, Finfus? No, eh A ver, play, ¿no? No te da idea que... Como que cáncer ¿Estás cargando? Podría invitarte de alguna... Es que igual no te puedo invitar No te puedo invitar para que esté aquí Buena pregunta, a ver Invitar, iniciar juego, ver partida ¿No te puedo invitar de ningún lado? Garaje No, garaje no creo que sea, ¿no? I feel you, Reymou Categoría, ya la cambié Chance, character, chance, beef Ah, un momento Espérate, ¿le puedo dar a play? ¿Y te invito dentro de la partida? Es que estoy viendo aquí gente ¿Alguna eres tú? ¡Fifus, estás aquí! ¿Qué dices? Estás aquí delante de mí Espérate, que estoy poniendo aquí... Buah, es tú un show found O sea, justo que te quiero saludar Empieza la partida Bueno, lo dicho, estamos en Twitch Por si queréis pasar a saludar y esas cositas Fifus, ¿nos has entrado en la carrera? Estoy conduciendo un coche aquí, pero estoy en el lobby Dale escape y le das play A ver Bueno, somos una persona Como veis, como pintas un poco extrañas Somos inmortales, por cierto Y se trata de estamparte y estamparte y estamparte Y vuelas con una veleta Y te inyectas del coche Tienes alas Es una cosa muy extraña del juego, ¿vale? Pero creo que está guapo Leap a body Ah, estás buscando partida Espérate, si quieres salimos y metemos partida al mismo tiempo O igual entras la misma que yo Va medio mal de FPS Tenga en cuenta que es una pre-alpha Está muy alto, tío Está muy alto todo Vale, continuo Está todo muy alto en este juego, tío Vale, voy a bajar un poco todo esto A ver Vale, por ahora no has entrado en mi partida Estoy aquí saltando A ver Esperando players, 3 de 10 ¿Cómo entro? Pero Ah, que... Ah, pero tú ya estás en una carrera Yo estoy esperando players ¿En dónde estás? Ah, tú no estás en la misma que yo No entiendo nada A ver Oye, me muestro Refau Creo que tengo que eyectarme antes de estamparme, ¿no? A ver Luego intentamos entrar en la misma ¿Qué está pasando? Go long Ah, ostras ¿Qué cojones? Pero ¿Qué hago hoy, ahora? What? Pero Posición 2 de 10 Caer lo más lejos posible Ah, también el que cae más lejos ¿O qué? Finfus, estás aquí, eh ¿Qué dices? He visto un Finfus caer al suelo A ver si es yo A ver Si le das a la izquierda No Yo estoy con Domi Y con Forgot Ah, no Pero no entiendo Cómo tengo que caer más lejos, tío ¿Puedo caer encima de... De los globos estos Y rebotar? A ver esto La mierda Bueno 540 Pero los globos te matan ¿Te matan los globos? Sí A ver Yo estoy esperando Players 5 de 10 Un rato Si entra mi partida Bien, ahora bien, ¿no? A ver Voy a coger este robot Mierda Joder No puedo coger las cosas, tío Para que aquí No digas esas cosas Que estamos en directo, tío Por favor No creo que esto sea todo Hay carreras también A ver ¿Me estampo? ¿Pero por qué no voy más lejos? Leaderboard No sé qué ¿Qué está pasando? 5 4 ¿He quedado noveno? Pero me he puesto una X ¿Por qué me he puesto una X? No he marcado puntos No entiendo nada No entiendo nada Hay un poco Que ha quedado 700 de distancia Ah, porque nunca aterriza una superficie ¿Estás jugando? Venga, vámonos Vale, salgo y te... Dale a Play Vale, un segundo, espérate Está cargando Bueno, gente Si estáis en YouTube Y podéis jugarlo gratis Ya lo sabéis En la descripción Y si estáis en Twitch Aclamación promo Tenéis un fin de gratis Bueno, fin de gratis Momento que es de noche ahora, FIFU ¿Has dado ya a Play? 11 puntos me han dado Skip Espérate que estoy viendo cómo Joder, que tengo que salirme Cañón-Aguja Vale, me salgo, ¿vale? Y esto va a ser lo mismo O esto va a ser otro tipo de carrera Va variando ¡Pelata al fin! Vale, FIFU Vuelvo al menú, ¿vale? Vale Avísame a la Play también Vale, espérate Le damos al mismo tiempo Cuando yo te diga 3 O te diga 2 O te diga 1 Relájate Por favor Es que, vale Porque lo de estamparme ¿Tú estabas haciendo lo de estamparte Y volar lejos? Sí ¿Y lo entendiste? Claro ¿Cuántos metros hiciste? Mmm... 1200 ¡Mentira! Sí, coño Vale Eh, a la detrás, ¿vale? Venga 1, 2, 3 A ver si nos toca la misma Es que no entiendo por qué no pude invitarle No han puesto multiplayer, tío Vale, creo que... Bueno, a ver Ha sonado algo ahí Escucho gente de fondo hablando y tal Así que... No sé qué modos de juego tendrá Sé que hay una carrera Y en la carrera puedes, en momentos así difíciles, eyectarte Y caer en puntos de la pista Y en ese sitio volver a... FIFO, ha entrado uno, ¿eh? Yo también Pues igual es el mismo Si le das a la izquierda en el seleccionador de... Izquierda de hecha arriba Se ve el lobby Welcome to the stand show Me ha dicho lo mismo Estamos en la misma, seguro Creo que sí El multiplayer se compra por separado No, a ver Esto es una pre-alpha Tened en cuenta que ni siquiera es una alfa técnica Es una pre-alpha A ver, skip Leap a ballet ¿A ti? También No te veo Espérate que está entrando todavía Conduce y eyéctate para seguir saltando no sé qué A ver Sí, estamos en la misma, FIFO, estamos en la misma Let's go Hold and release to eject Press to noach ¿Qué es eso de noach? Hostia, ¿puedo engancharme a tu coche? Voy a engancharte al coche A ver Sí, con el triángulo O sea Vale Bueno, estamos esperando Esto es... Sí, esto es la práctica ¡Eh! Me lo marco, ¿eh? Gente ¡Ah! Bueno, he marcado Por fin Por fin he marcado Ah, pero Espérate que sigo marcando No entiendo Ay, no me cuenta ahora por tirarme Venga ya ¿Qué timo es este? ¡Ah, si me muero no cuenta! Si atraviesas los robots que están por ahí volando Te dan saltitos Extra ¿Sabes? Sí Mira No, me caigo aquí ¡Ah! Tiene un globo, ¿por qué? Vale, pero ¿cómo vuelvo a...? ¿Cómo me elevo otra vez? Es que no lo entiendo ¿Cómo me elevo? ¿Cómo me elevo? Llevo 760 metros ¿Y es donde se mira? Arriba te sale 764 Pero es que no sé cómo No sé cómo subir otra vez R tu respawn No entiendo ¡Ah, mira, Javier! El coche ese Claro, caña A ver ¡Yuhuu! Pero no, no O sea, no, no llego No salgo ¿Cómo que no sales? Deja pulsado el click Antes de estamparte Pero si estoy con el... Con el... Con el mando Suelta el mando Coño Juego de coche Se juega con el mando Es tu opinión, ¿no? ¡Ah, Dios! Lo estaba haciendo perfecto Pero es imposible Llegar más lejos Porque se supone Que debo poder planear O algo, ¿no? Pero ¿por qué me muero siempre? ¿Cómo hago para no morirme? Yo tampoco lo entiendo, la verdad Me dejo caer mucho Pero es que solo tengo... Ah, es que vale Vosotros no podéis verlo Pero tengo X cantidad de giritos Mirad ¿Veis que tengo un 6? Abajo, en mis habilidades Tengo un 6 Hostia, qué buja Acabo de ver Es la cantidad de giritos Que puedo hacer en el aire Vale, somos 12 personas Yo creo que saltaré la partida en breve Eh, Jey, no me adelantas así Ronda Star en 7 Vale, así por rebotar un globo No, te subes encima nomás ¿Sí? ¡Ay! A ver Bueno, a ver Viene, eh, Fifo Viene Es porque hay coches que arrancan más que otros ¡Woo! Vale Hay que darle pa'lante o algo ¿Cuál es el truco? Pues no lo sé, Fifo Con la barra espaciadora haces giritos Para mantenerte ¿Sabes? Que yo uso el mando Bueno Acabo de hacer 770 metros, Fifo Hay un pavo que ha hecho 900 ¿Me estás jodiendo? Fifo, juega con tecleo y ratón Que es mejor ¿Dónde estoy? ¿Por el lateral derecho lo he hecho uno? A ver Estoy segundo, eh En la clasificatoria Me han superado Pero es que a mí no me puntúas Siempre muero Intenta caer en superficie, Fifo Estoy ca... Ah Vale, ahora No, por dónde voy No sé, no sé por dónde voy Me bate No entiendo No entiendo por dónde ir, eh Creo que no, eh Kyoshi voy a intentarlo En plan que cae en una superficie Muero Y reinicio Claro Claro, es así Es el que más marque No, lo pierdo ese A ver No Lo que haces es retroceder He quedado cuarto, eh ¿Y tú, Fifo? No sé 547 Bueno, nos ha hecho mal puntuación Pero... Y eso que la pista es mucho más larga Pero no sé muy bien cómo continuar O sea, el truco de este juego, Fifo De este modo de juego Era atravesar los robositos rojos Que hay por ahí voladores, ¿sabes? Sí Tú les atraviesas y te dan dos saltos extras Entonces puedes intentar como mantenerte en el aire Pero tarde o temprano vas a seguir cayendo Y te vas a estampar Pero hay un botón que es la E Que no sé para qué sirve Está para pulsar, pero no funciona Yo creo que la E es como para engancharte A tu coche antes de caer, pero no sé Tampoco lo entiendo Ahora viene otro modo de juego Hay varios Como Mallorca, que son varias carreras Sí, entonces cada carrera, entre comillas Te puntúa ¿Ves? Ahora nos van a dar los puntos Ah, vale, estamos compitiendo Claro Yo, por ejemplo, acabo de sacar 18 puntos No está mal Está guapo, son como party games Pero en lugar de party games Pero en lugar de party games, son carreras Que son, pues, de minijuegos extraños Mira, hay un friki que ha hecho 25 Ese tío lleva jugando desde esta mañana Uy, este tiene pinta de carrera, parece A ver ¿Esa es? ¿Cuál es? Practice time Mi puta idea Practice time Drive Checkpoint Vale, hay más coches, dice En la carrera Puede ir cambiando ¿Qué pasa? Uy, que puedo volar Claro Te eyectas con la E, creo Y luego echas a volar He muerto Buenas ¿Por dónde es, coño? Vale 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 ¿Ves? Esto me gusta un poco más Carrera Convencional Joder, no hay más tiempo de nada Fibu, estás delante de mí, ¿eh? Claro Pero porque yo no arranco fuerte Y los demás sí, ¿eh? Coño, utiliza el turbo ¿Hay un grupo de turbo o algo? Claro ¿Tienes nitro? ¿Cuál? Pues yo qué sé, el shift El teclado shift ¿Cuál, dice? Mierda, estoy pulsando el de frenar En vez del turbo Me estás cayendo Hasta luego, Fibu Anda, me eyecto Fibu Voy por el checkpoint Uy, yo he vuelto con Speederman al coche ¿Qué pasa? Yo he la de luz ¿Eso qué es? ¿Cómo me eyecto? A la botón Ah Ojo Ah, es verdad Con esto ¡Me estoy volando! Y hago así y respawneo, ¿no? Con el coche ¡Hostias! Yo haría fuera de mi camino Estaba probando Voy sexto Venga, Fifu Aprende a jugar ¿Qué haces? ¿Y hago de qué? ¿Por qué no tengo turbo? ¿Cuál es el botón del turbo? ¡Qué guapo esto, eh! Es que así voy más rápido ¡Ay, que se me atorpellan! ¿Por qué respawneo atrás? No entiendo una mierda, eh Creo que ya no puedo yectarme más Ah, sí, sí puedo Sí que puedo yectarme más, eh Lo que no tengo es... Ay, cuando acabas, coges otro coche No cruza el checkpoint, pues lo cruzo así ¡Ja, ja! Ah, mira Si puedo Ah, puedo coger este coche de aquí ¿Puedes coger coches que hayan por ahí tirados? Sí Esto me recarga los saltitos Vale Madre mía, esto es muy difícil, tío Por favor Sería Hay coches que no giran, eh Sí, hay coches que les cuesta un montón ¿Qué voy sexto? ¿De cuántos? De diez ¡Socorro! ¡Fifus! ¿Qué? ¡Que mareo! ¿Qué me has pasado por al lado? Claro, coño Mira Quiero eso Ah, mira, 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 mira Agua así Y me monto en este ¡Aaah! Está adelante mi ajustito También te digo Los FPSXD, ¿sabes? Sí Tres minutos y vamos a encargar ¿Cuántas vueltas llevamos? Ah, está en la segunda Vamos a por la segunda Hermano, el Coutau ese que va primero Ese tío lleva jugando desde el año pasado No es normal, eh Por eso, si pulsas la barra espaciadora Puedes driftear ¡Olé! ¡Enderése a la cámara, coño! ¡Tifu! ¡Venga, Jerry! ¡Vaya a pasar! Me acabo de estampar ¡Qué flipas! Lo he visto, lo he visto ahí ¡Ja, ja! Me he comido esa mierda A ver ¡Pero caigo como un peso muerto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y aquí puede ser respawn, ¿no? Es de Beloper El we ¿Qué? Este derrapa muchísimo, este coche ¡Eyéctate! Me he eyectado muy, muy bajito Me estapé ¿Respalneas o te hago un esquema? ¡Ah! Pero no entiendo nada ¿Por qué sueltas el... ¡Tus muertos! ¡Pisaos! Vale No entiendo esta parte, ¿eh? Tienes que ir volando Pero es que... ¡Lo suelta el tonto! ¡Ah! Tengo que caer aquí O sea, si hay un coche cerca Finfu y pulsas la E Hace una especie de telaraña de Spiderman Claro Lo dije, ¿eh? Ahí le acaba hace tiempo, ¿eh? ¿En serio? ¡Hombre! ¿De verdad has acabado ya? ¡Sí! Mentira Que sí He hecho podio Sí, mis cojones podio Que sí ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Este coche derrama demasiado Pero hay que esperar ¡Se acaba el tiempo! ¡Qué triste! ¿Qué pasa? ¿Sabes qué cosas, tío? El pavo... El primer pavo lo ha hecho Menos de dos minutos O sea, dos minutos menos que yo ¿Y tú? Un minuto, joder ¡Hombre! Es muy complicado, ¿eh? Las cosas como son Es complicado Pero yo creo que este juego Va a estar chulo, ¿eh? Cuando lo optimicen mejor Porque está optimizado un poquito De pre-alpha O sea, está pre-alpha Yo, frenar Si no, que frenar ¿Qué es eso de frenar? ¿En qué videojuego de coches frenas? En el último que jugaste El de autobús frenabas Bueno, pero que se tiene que ser preciso Pero en un Mario Kart No vas a frenar, ¿sabes? Esto es un Mario Kart Esto es como un Mario Kart ¡Eh! Voy tercero, eh Podio ¿Cómo que tercero? Sí, sí, sí ¿Qué viene ahora? Crash Crater ¿Qué es esto? En el F2 ¿Qué es el F2? Renzo Ah, en la Fórmula 1 Bueno, pues Imagino que sí Pero estoy hablando Juegos de estos de... Uy, de destrucción, creo ¿Pero cómo nos reventamos? ¿Cómo hacemos eso? Ah, golpeate, ¿no? Con la gente No sé Joder Joder ¿Pero para qué sirve Yectarse aquí? Jere, toma esa ¿Qué haces? ¿De qué vas? ¡Que me rompes el coche! Jajaja ¿Te yectas? ¿Para qué te yectas? Pues, 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 otro Está roto Toma, Jere Oiga Esto es una guerra ¿Tú sabes lo que te hace? Pero déjame Déjame remonerme ¿Sabes qué me recuerda esto? Rock and Lee ¿Qué haces, pifu? ¡Estoy montado a ti, Jere! ¿Qué haces? ¡Suéltame! No sé muy bien ¿Qué estoy haciendo, eh? No sé ¿A quién hay que hacer? No tengo ni puta idea Cero puntos ¿Qué hay que hacer en este mapa? ¿Pasar por los aros? Keep destroying Keep... ¿Qué es? Evita destruirse ¡Slam! Seiscientos y pico puntos Me han dado Ah, no Este es mío Súbete, gilipollas Ah, hay que golpearse Hay que golpearse Hay que golpear la peña ¡Guau! Lo que tengo que hacerle aún ¡Toma! Por el culito Lo de eyectarse No sé muy bien para qué es Qué bien lo acabo de hacer, ¿no? Oye, ¿el Koutau ¿Alguien lo puede quiquear? Va primero todo el rato En todas las pistas Ese es el listillo Esto lo juega un juego Es que me estampo con todo Míralo, Koutau Me estoy muriendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, gracias! Yo voy a ir por el aro Hasta que le dé a alguien ¿Sabes? Pero no veo a nadie No veo a nadie ¡Ah! ¡Este gilipollas! 400 No veo a nadie, coño ¡Hijo de puta! ¡Elléctate! El Koutau Que alguien lo baneé Por favor Que tío más pesado Míralo Hermano ¿Perdío? No, no, perdió Quedó primero otra vez ¿Por qué has hecho mil puntos de mierda? ¿Me quedas en coche? Es que creo que no había coches Sino es el que la gente va soltando ¿Sabes? Sí Entonces te sales el tuyo Te metes en otro y así Va, el minimapa Fija en el minimapa ¿Tú te fijaste en el minimapa? Claro Venga, tipo Inventé No había minimapa Te he puesto a prueba Vigilante 8 Twisted Metal Y Tony Hawk Es un mismo juego No sé cuál es Vigilante 8 Twisted Metal Sí Es un juego bastante retro ¿No? Vale, los puntitos El koutau este, hermano De verdad que no vas a ganar nada De verdad No te van a dar premios Relájate ¿Qué es esto? La carrerilla, ¿no? Venga, carrerilla me gusta Practice time ¡Hostias! Ahead Are you fast? Hand release Creo que hay de ejecutarse ¡Eh! ¿Y ahora qué? Hay que ejecutarse Ah, tengo coche, coño A ver ¿Llegamos? Ah, coño Si tengo un jackpack ¡Ay, no he caído en el sitio! ¡No! Ah, coño Los verdes Los verdes no es colchoneta Claro Te rebota Madre mía Ya, ya he pillado el truco ¿Por qué estás delante de mí? Porque soy el mejor Hay que caer en lo verde, Fifu Sí, sí Hace así ¡Pum! Y así ¡Pum! Y así ¡Me muerto! Yo no, yo estoy haciendo perfecto De hecho voy primero, Fifu ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿De Ice Storm? Ah, de XD ¿Por qué estoy aquí? Ah, que estoy por puntuación Me lo he marcado Es uno de... Un juego de coches de explosiones y saltos raros Es una cosa muy extraña Pues está divertido ¿Vale? Fifu, hay que utilizar las colchonetas Para que... Ahorrar el... Sí, sí Los... ¿Y? ¡Oh! ¡Tú muerto en bicicleta! Ah, estoy vivo ¿Levantas? 660 Acabo de marcar ¿Qué te parece ¿Qué te parece? Está muy bien Ah, está guapo Este mi juego me gusta, eh Este de marcar puntuación me gusta Adelante ¡Adelante! Ah, sí ¡Hostias! No, no, no Esto lo arreglo yo No te emociones, eh ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! Eh, por la derecha En serio, tío Mierda, pues no me da tiempo Por la derecha había como un atajo, eh Creo que he quedado tercero, creo Creo que he quedado tercero, Jerry ¿Me he quedado kick? ¿What? Inferior a mí, Jerry Iba primero Iba primero En el principio, tío Iba primero Croutown ese El Croutown ese me está cayendo muy mal, tío Qué pesado ese tío, loco A ver, Gran Turismo no tiene nada que ver con esto O sea, Gran Turismo Puede ser el mejor juego simulador de coches que hay en la vida En el mercado O sea Este juego no lo pretende Este juego es simplemente un party Este juego es un party game, sin más Está guapo, coño Eliminación time ¿Cómo que eliminación time? Tienen que eliminar Nos vamos a caer a... Hostia, a mí no, eh A mí no me botes A eliminar a los peores A un calvo, un pelón Ah, porque han eliminado al calvo Y a la otra, pues bueno, misóginos, ¿no? Machistas No, porque han hecho cero puntos También Tiene que ver algo, ¿no? Es que han hecho el TRF4 los bobos Eagle Nest Águila ¿A dónde viene? Eagle Nest Nido del Águila, Finfus Sí Uy, el locutor Está un... Este es de carrera con eyectarse Dale ¡Bum! ¿Pero por qué en coches... Joder ¡Qué peña, tío! ¡Qué guapo! Parece un poquito las carreras del GTA, ¿no? O me estoy calentando ¿Por qué se me está torciendo el coche? ¿Por qué se me está torciendo? Mira el countdown Míralo Allí va Lo de pavo, loco Buena hostia, me lleva ¡Quita, coño! Vale Checkpoint, Finfus Voy quinto, ¿hola? No veo Finfus, no veo ¿Dónde estoy? ¿Esto es una broma? Me acabo de comer el poste como su puta madre ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto está roto? Vale, espérate Voy último, tío Me quedé sin coche, Finfus ¿Qué pasa? ¿Me han empujado? ¡Ah, he vuelto al principio! Nah, menudo bug Me acaban de joder la carrera, Finfus Ah, no Si voy sexto Pero, loco Esta curva es súper cerrada ¿Qué me pasa? Me falta una rueda Esto es muy difícil, loco Creo que me falta una rueda Lo veo ¡Olé! Aquí me voy a proyectar ¿Este rayito qué significa? Finfus, ¿qué son los rayos? Finfus ha caído ¡Olé! Eso está guapísimo ¡Uf! Finfus 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 Dime, estás muteado ¡Ah, estaba muteado! Estaba muteado ¡Ja, ja, ja! Quita gilipollas Te he atropellado, pero no ha pasado nada ¿Sabes? Sí, me has empujado ¿Ah, sí? Bien Sí O sea, me mataste y tuve que hacer respawn ¡Ja, ja, ja! Bien No, bien, ¿no? ¿Qué es lo que he buscado? Finfus, ¿vas primero? Eh, sí, ¿algún problema? ¿Cómo que vas primero? ¿Tú has jugado esto antes? Lo admito Lo admito, Jerry ¿Eres campeón de esto, qué? En tu país Soy uno de los devs He superado Coutown, ¿eh? Esto es épico ¿Cómo has superado Coutown? Es que acabo de ver y te veo primero Digo, no puede ser Claro, Coutown me la come ¿Estás haciendo hacks o algo? Coutown me la come Era el developer, sí Todo ese tiempo era el developer ¡No! Es que putos coches en medio de la carrera ¿Qué son los rayitos, Finfus? Pues, para ir más rápido Pues yo voy igual de lento Porque no apretarás a mí el botón Mi coche va muy lento, ¿eh? Usted está roto, cógete otro Si te eyectas y le das un botón Te renuevas el coche En la R Es que yo uso el mando Así que... Pero es que el turbo no funciona Es que no hay turbo Es que... No sé, ¿qué te inventas? Que sí que hay turbo Joder, está súper buggeado eso Que no me recarga el turbo A mí no me recarga nada el turbo Vale, que aquí hay que eyectarse, creo Sí, hay un momento en que hay que eyectarse Sí, aquí ¿Cómo que ganaste? Gane ¡Levanta! No, desde aquí, no entiendo Es que... Hay cosas que no entiendo todavía el juego, tío A ver, Deyeres No da igual Es muy difícil este juego, ¿eh? Bueno, pues tengo el tercero aquí delante Puedo repasarle, ¿eh? ¿Confías? A ver, ¿y eres? Se ha eyectado, el tonto Se ha eyectado en la meta ¡Eh, bueno, quedó tercero! Se ha eyectado y lo he superado ¡Vamos! ¡Vamos! Y el cautao todo picado, míralo Va a cuarto Todo picado el cautao Esta partida no es suya No es suya Nah, no sabe, no sabe No le sabe el cautao Y también falta el melunes ese Espabilad, chicos O sea, me llevo ahora esperando aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, tampoco me ha sacado tanto tiempo Me ha sacado 30 segundos Coño, eso es mucho en una carrera 33 segundos me ha sacado Concretamente ¡Uy, Dios mío! La agua ha sacado a caldo, ¿eh? Esto es caldo de pollo No te das algo a mañana Aún una sopa ¡Qué rico! ¿Cuántas carreras son en total? Qué difícil va a ser para ti Que pasas el soldiers O sea, que sí O sea, me he pasado el soldiers En difícil O sea, me extraña que no me pueda pasar este juego Día 5 ¿Cómo saltas esto, tío? ¡Uy, un segundo! ¡Uy, un segundo! Yo voy El Coutau, el Coutau ha tirteado Se ha ido ¡Se ha ido! Se ha ido El Coutau, ahora esto está igualado Ha perdido una y se ha ido El retrasado Primero, segundo, tercero Estamos a 10 puntos Estamos podio, ¿eh? Nosotros Estamos podio, ¿eh? Igualadillo Fly, estás de volar ¿Estás de volar? Eso se me da bien a mí Sí, 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 literalmente Pero porque el personaje se me va a un lado Yo creo que es el más ¡Ay, un avión, Jiria! ¿Cómo fue un avión? Dale al botón y te montes un avión ¿Qué botón? Al R2 le doy yo ¿Pero cómo fue un avión? ¿Te refieres a la cosilla esa que sujetas? ¡Eh! Sí, un avión me sale en galas ¡Oh, qué guapo! ¡Es verdad, es verdad! Pero se me acaba A mí no ¿Cómo que no? No entiendo entonces ¿Tengo un rato volando por esto? Lo que se me acaban son los saltos Pero el avión siempre sigue igual ¿Y cómo te elevas? ¿Para abajo? ¿Para abajo? No entiendo ¡He muerto! Es que el personaje cae Cae todo el rato ¡Ah, vale, vale, vale! Ya sé Hacia atrás ¡Qué guapo! Out of bounds Vale ¿Qué ha pasado? No, vale, es que me he muerto Vamos a empezar ¿Por qué me han tirado atrás? Voy primero Una polla Voy primero Out of bounds ¿Para cómo que auto? No entiendo nada ¡Ah, hay que pasar por aquí! Hay que pasar por los checkpoints ¡Joder! Y sigue la línea amarilla Soy gilipollas Finfus Hombre, de luego Soy bastante gilipollas Sí, eso sí Bueno, relájate, ¿no? ¿Dónde es? No entiendo nada Es que no sé seguir el rastro De la carrera Oye, ni las flechas Sigue las flechas ¿Qué flechas, tío? Out of bounds Otra vez ¿Podemos reempezarla, por favor? No, hombre Surrende ¿Por qué se ha caído? Me estoy tilteando, tío Es bueno el tuyo Se te acabó el podio Es que no sé seguir la carrera ¿Por dónde es? Coño, sigue las líneas Es muy difícil Es súper poco intuitivo, ¿eh? Pues eres el único Que está jugando mal No consigo pasar por aquí Es imposible Coño, el Coutao no ha vuelto El Coutao No puedo pasar por aquí abajo Es imposible Hay que conducir ahora Ahora, vale ¿Por dónde es ahora? Ah, por ahí ¿Y ahora? Finish Es muy difícil, tío Ay, ay, ay Llamo un rato esperándote Es que no No lo entiendo Es muy difícil Es que aún sigue en el principio Es que es muy difícil No lo entiendo ¿Cómo puedes hacer eso, Jerry? ¡Basta! Te lo prometo No consigo avanzar Es muy difícil ¡Loco! Sí ¿Por dónde es? ¿Qué está haciendo? Pero, ¿por qué? De verdad es que no estoy trolleando Es que no sé cómo hacerlo ¿Qué trolling? ¡Loco! No consigo hacerlo No sé hacerlo Es muy difícil Es como si le dices Mando a mi padre No está perdido Le tienes que mandar a mi abuela Y está perdido como tú No lo he entendido Porque primero No sabía por dónde tenía que ir No consigue controlar bien las alas Loco, full droga Esto es muy difícil, ¿eh? Uy, vaya show, Jerry Ha sido el escenario más difícil de todos Es un puto anciano jugando un juego ¿Cuántos mapas quedan, tío? Quiero revancha de este, ¿eh? A ver, que también quiero ver todo, sí ¡Adiós! Te voy a eliminar, Jerry Hostia, tú y fuera, ¿no? Ese soy yo, el del medio, creo No, no, no ¡Ah, buf! Ah, no me han eliminado todavía Bien Ni el pelado O cerebro, ¿no? ¿Cuántos quedamos? Nueve Hay tres en descenso, ¿eh? Uy, está en Mario Kart Charlie's Gold Hunt Esta hace volar, yo creo Esta hace volar, yo creo Esta hace volar, que va, que va Tiene pinta de volar Hay que golpearse la Diana ¿Cómo hay que golpearse la Diana? Hay un diamante Target Points Drive and Ejega Vale Sí, hay que darle Diana a los insectos Haz carrerilla y después haz Diana A ver ¿Dónde me eyecto? Onde tú quieras Pero déjame probar No me da tiempo Apunta bien Sí, pero por Koutau, ¿eh? Tú y yo no somos el enemigo El enemigo es Koutau Vale, por Koutau No llego Me han roto a la Diana No te puedo creer ¿Quién ha sido el bastardo? Tú No puede ser ¿Pero qué probabilidad Ha ido dos veces seguidas? Este juego no es para mí, ¿eh? Me estampo aquí Ah, que puedo seguir Pues esto es una goma para rebotar Claro Koutau lleva 450 puntos Joder, yo 100 Bueno, ya tienes más que yo Es muy difícil Aquí no tenemos paracaídas, ¿no? Aquí solo rebotar En el aire Sí, solo saltas Tienes cuatro saltos nada más Sí Qué difícil es este juego, ¿eh? Vale Vale, muy bien No, es un diamante ¿Ha cogido un diamante? Sí, pero yo parece que también Ah, mierda Quería caer en el centro 100 puntos, Finfu Yo estoy aquí con 500 No puede ser otra vez esto Es que me como todo el rato La cosa esa del centro Que te... Que te bloquea, ¿sabes? Bien No, bien, ¿no? Un garrón a Koutau Que se joda, Koutau ¡El diamante! Ah, éramos cuatro Solo en la carrera Los demás están en fuera, ¿eh? Claro Día 8 150 puntos está bien, ¿no? Modesto ¿Lo haces? Sí, ¿eh? Humilde Ah, sí, Jenny para afuera No Hay otros que están más por debajo Yo todavía no Yo todavía no Yo todavía tengo esperanza Uf, de los tiempos de carga Tela, ¿eh? Elimination Si me eliminan me voy, ¿eh? Uy, tenemos Alerta roja El siguiente nos puede eliminar Ah, no estoy yo No estoy yo Hostia, quedamos seis Y yo voy cuarto Practic time ¿Esto qué es? Quit otro vehículo for point Nos tenemos que pegar, Jenny People of doom No me gustan los de pegarlos Son aburridísimos Así te lo digo, ¿eh? Aburridísimos Pero aquí estamos más unidos Quita, Sean, gilipollas ¡Vamos! ¡Vamos! El gilipollas ¿Ya has cotao? ¡Imbécil! ¡No he cotao! Bueno A ver, ¿puedo conducirme? ¿Me dejáis un poquito? Se me abugue a la cámara ¿En serio? Bueno, gilipollas Oye, ¿se puede alejar la cámara un poco? ¿Cómo se aleja? No sé Es que se acerca ¿Por qué se acerca? No veo Llevo un rato que no ve a nadie Yo tampoco Me ha cotao, gilipollas Pero esto es una broma de juego, ¿no? ¡Hostia! Le ha cotao Mil puntos ¡Oh, oh, oh, oh! Pero le ha estado bien, ¿no? Por lo que veo ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Me han reventado a mí también Le he quitado el coche a Coutou encima En tu cara ¡Buah! ¿Dónde estoy? ¡Quita Coutou, bobo! ¡Vamos! ¡Slam! Bueno, ¿qué va a pasar? ¡Dios mil puntos ahora! No, ese tío utiliza hacks o algo Yo creo que también consiste un poco Yo creo que el truco también es Eyectarnos y darle a restar ¿Sabes? Sí, cogemos un nuevo coche ¿Vamos así? ¿Vamos así? ¡Pum! Me eyecto ¡Respaw! Y tenemos coche nuevo Lo que no tengo es turbo No, he vuelto a quedar el último, tío He volado No me gusta nada el Destrucción Derby Es horroroso O sea, el manejo del coche es espantoso en este modo de juego, eh Así te lo digo ¡Espantoso! El coche no gira el coche El coche no gira No Es que supone que tienes que girar con el freno de mano Pulsando la barra espaciadora Pero igualmente Suena fumado Tipo, nos vamos fuera, eh A ver Al menos yo creo que me voy fuera ¿Ya arregla el mando? No, el mando sigue pocho Pero ahí se va a quedar No lo voy a utilizar Uf, como estoy sudando, eh ¿Y Eliminatio? Ah, no, puntos Un poco largo, ¿no? El juego este Me voy fuera Si eliminan a los tres siguientes, estoy fuera yo Te quedas tú en el podio, eh Creo que hemos acabado ya Ah, ya está, se ha acabado Tercero, podio Yo he quedado cuarto ¿Qué se siente Mirándome desde arriba, Jerry? Mirándome desde abajo El juego está guapo Pero creo que está Hay que mejorar muchas cosas todavía, eh Físicas Controles del coche Sobre todo controles del coche Un poquito Los mapas son un poquito más entusias Intuitivo Porque menudo puto caos Algunos Pero bueno, por lo demás Está divertido Me echó a las risas Estaría guapo Que al caerte ahora Te reventase en pedazos Sangre ¿Sabes? La cabeza saliese por un sitio Los brazos y tal Pero está guapo Bueno, chicos Standfest World Tour ¿Vale? Si queréis jugarlo Lo tenéis gratis en Steam Durante un par de días Y nada Que te dejes un like Suscríbete a esas cosas Y nos vemos Chao Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video